Tal como lo anticipamos, el Poder Legislativo de California levantó las restricciones para el otorgamiento de licencias de conducir. Es una buena noticia, sobre todo para inmigrantes indocumentados. Se anticipa la expedición de 1.400.000 documentos que no tendrán mucha diferencia respecto de las actuales licencias. Tenemos una manera legal de poder aplicar, tomar el examen de drive-in y estar seguro de que los solicitantes deberán presentar un examen y contar con aseguranza. Es una medida tomada en el mejor interés de todos.